Un recorrido etnográfico por las diferentes regiones que integran el estado de Veracruz es lo que presentarán el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana y el Tlenhuicani, agrupaciones que están cumpliendo 47 y 51 años de trabajo respectivamente. El ballet folclórico básicamente monta coreografías, danza. Tlenhuicani, los cantores en náhuatl, es un grupo, el grupo musical que acompaña a la ballet folclórico y que además tiene una trayectoria propia como grupo artístico y musical. Se basan en un proyecto académico creado hace 50 años por el maestro Vélez Arceo, fundador del ballet, que tiene que ver con la etnografía, con un trabajo que se hizo con académicos de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Antropología, de Historia, etcétera, para documentar la vida cotidiana, las costumbres, los rituales, la danza, la música, de ciertas regiones de Veracruz y luego de otras partes del país y por lo tanto lo que se puede ver es etnografía del movimiento. La presentación en el Palacio de Bellas Artes será el 10 de febrero a las 19 horas. El programa presenta cuadros coreográficos inspirados en la zona norte de Veracruz y el Sotavento, que incluyen una emotiva recreación de una boda indígena en Chicontepec, la Feria Huasteca con danzas de matlachines y de chules, así como interpretaciones del Cielito Lindo y sones como el Caimán, el Caballo y la Presumida, seguida de la fiesta de Corpus en Papantla y sones jarochos. Vamos a ver la música, las coreografías, la danza, los rituales, los altares, las ofrendas. Vamos a poder ver la comida de la región producida en unidades de autoconsumo y autoproducción. Vamos a poder ver que gana uno de los movimientos que están ahí, incluyendo aquellos en los cuales no se está bailando porque se está haciendo una procesión o, por ejemplo, un momento de la boda religiosa, que hay momentos en que la danza es muy importante y la música, pero hay más, hay una recreación a través del movimiento. Noticias 22, Alberto Aranda.